La historia de mi amor Es una historia más Haciendo una canción Haciendo una ciudad La historia de mi amor Se pudiera encontrar En cada corazón En cada soledad Hoy en la mañana Cuando desperté Sobre mi guitarra Encontré tu piel Huella de la playa Huella de mujer Quemando mi cama Quemando mi cielo Ya ves No hay mucho más Haciendo esta canción Solo piel de ciudad Y piel de corazón Pero debo agregar Huella de la humanidad Parece que la historia Fernández ¡Bravo!